...concejales del Partido Socialista. Y nos han dicho y nos han prometido que ellos sí que están por la labor de hacer toros. Y que luego, donde dije, digo, digo, Diego, y se bajen los pantalones y las faldas, ¿eh? Eso no es así. Eso no es así. Porque ahí se debían haber plantado el jueves pasado y haber dicho, no, señor, no estamos dispuestos. O ese artículo se retira o nosotros estamos por la labor de que eso se haga en toros. Y si no, pues mira, hasta aquí llegamos, aquí rompemos las relaciones. Eso es ahorrar con consecuencia.